Lo único que te asengas, que te reproches Si todos mis perfeitos ya lo sé Ay, amor, es como el tuyo amor Que te digo es algo sin parar Si todos mis perfeitos ya lo sé Tu vida no ha sido para morir La muerte me enseñó que hay que vivir No arregles lo que no se dejó El día de ayer está listo pa' cambiar Amores que se casan con el gusto Que vienen de perder y descansar No quieras que te diga lo que sabes Y quieras tú saber lo que ya sé De todo lo demás tienes las llaves Y si hace falta algo lo pides No quieras tú saber lo que ya te quiero Que vienen de perder y descansar No quieras tú saber lo que ya te digo es algo Que vienen de perder y descansar Que vienen de perder la dignidad No hay amores de árboles No hay amores de árboles No hay amores de árboles